En octubre de 2021, el indicador coincidente se localizó por debajo de su tendencia de largo plazo al registrar un valor de 99.6 puntos y una variación de 0.05 puntos respecto al mes anterior. El indicador adelantado se posicionó en noviembre de 2021 por arriba de su tendencia de largo plazo al observar un valor de 101.3 puntos y una disminución de 0.14 puntos respecto al pasado mes de octubre. Este es el sistema de indicadores cíclicos al mes de octubre de 2021 bajo el enfoque del ciclo de crecimiento. Estas cifras se actualizarán el próximo 2 de febrero. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.